Sí, qué tal, buenas noches, buenos días casi, nos encontramos aquí en Rockingham, Norte Carolina, después de haber terminado un compromiso con nuestro gran amigo Antonio Juárez. Mi pregunta es cómo se le hizo el ambiente, cómo se comportó el diamante norteño. Para nosotros fue una maravilla, tocaron ustedes muy bonito, nos gusta mucho la música de ustedes, y aquí estamos cuando ustedes quieran tocar con nosotros, los vamos a ocupar. No, pues muchas gracias, gracias por las atenciones al nombre de la agrupación del conjunto de Manto Norteño, entonces les gustó el ambiente, los zapateados. Aquí a la gente le gustan mucho los norteños de ustedes, seamos de Zacatecas, no sé de ustedes donde sean, pero les gusta mucho la música de ustedes, y aquí estamos, cuando una familia de nosotros quiera ocupar a ustedes, yo les voy a recomendar que ocupen a ustedes, sus servicios de ustedes. No, pues muchas gracias, para nosotros es un gran honor que nos hayan invitado para los 15 años de Lupita Juárez. Así es, es mi hija, me da mucho orgullo, porque a ella le gustó la música de ustedes, ella eligió la música de ustedes, y para mí fue un honor que ella eligió la música de ustedes, por eso los contratamos. Pues aquí estamos para la próxima, espero que mis familiares los contraten otra vez, porque a nosotros les gusta la música de ustedes. Seamos de Zacatecas, y quiero que otra vez, que uno de mis familiares tengan fiestas, que ustedes vengan a tocar con nosotros. No, pues para nosotros, como le digo, es un gran placer, es un gran honor, gracias por haberse invitado, mi felicidad para su hija, y para todos ustedes, gente de Zacatecas, siempre la gente de Zacatecas siempre nos apoya, así que un placer, muchas gracias amigo, ahí estamos, a la orden, conjunto de Manto Norteño, ahí estamos, adelante pues. ¡Gracias!